Muchos de nosotros tal vez no tuvimos la oportunidad de tener un buen padre en la tierra. No pudimos sentir el abrazo cálido de papá cuando estábamos tristes o con miedo. Un abrazo que infunda aliento, que nos dé seguridad ante lo desconocido, que nos haga sentir valiosos y amados. Un buen padre no solo ama y protege a sus hijos, sino que también provee y cuida que haya siempre todo lo suficiente para la vida y el bienestar de los suyos. Un buen padre sabe conectarse con sus hijos, hace posible que de corazón a corazón puedan relacionarse desde la confianza y el buen trato. De una buena relación con nuestro padre terrenal, depende que podamos relacionarnos correctamente con nuestro padre celestial. Si esta relación es deficiente, difícilmente podremos acercarnos y confiar en el padre que nos ama con un amor perfecto y eterno. No podemos culpar a nuestros padres por no saber mostrar la imagen del Dios que nos ama. Su amor fue deficiente porque la mayoría de ellos tuvieron padres que también los maltrataron, los abandonaron y les dejaron muchas huellas de dolor en sus vidas. Lo más doloroso de todo este escenario es que esa mala experiencia que tuvieron ellos la continuaron en nosotros, creando así un círculo de malos recuerdos con marcas imborrables en nuestras vidas. Con pocas posibilidades para acercarnos libremente a un padre celestial que tiene el mejor modelo de paternidad que existe. Como seres humanos tenemos una profunda necesidad y es la necesidad de ser amados. Qué hermoso poder tener a nuestro lado el corazón amoroso y perdonador de un buen padre que siempre esté presente para brindarnos lo mejor. Pero por nuestras malas experiencias, por no haber recibido un buen modelo de amor, no creemos que Dios nos ame ni que nos quiera cuidar y proteger. La razón es porque nos sentimos huérfanos. Por eso no aceptamos su amor y no nos dejamos amar por él. Pero Dios, para ayudarnos a nosotros con esto, nos enseña que hay un solo Dios, Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Dios quiere que tengamos claridad que el sacrificio que hizo Jesús hasta llegar a la muerte y muerte de cruz fue para revelarnos a ese Padre que tiene sus brazos abiertos, para darnos todo el amor del que carecemos. Aunque en la realidad de nuestra mente nos resistimos muchas veces a creer en esta verdad, Dios nos muestra su amor inagotable para que a través de todas sus manifestaciones de amor y cuidado podamos creer que Él nos ama infinitamente y ya no tengamos duda de su amor de Padre. Por eso, Él se ha dado a conocer de muchas maneras por sus múltiples atributos y por experiencia propia le hemos llegado a conocer como Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Yiré, el Dios que nos provee. Jehová Shalom, el Dios que nos da paz. Jehová Shadai, el Dios suficiente y todopoderoso. Jehová Nisi, el Dios que levanta bandera de victoria. Adonai, mi gran Señor. Con estos, entre muchos otros nombres, es como Dios se ha dado a conocer a sus hijos. Así que, no nos puede quedar duda del gran amor que nos ha otorgado el Padre y que por su Hijo Jesús, ahora somos llamados hijos de Dios. Y lo maravilloso es que, de verdad lo somos. Es un derecho que se nos ha otorgado por medio de Cristo. Entonces, con toda confianza, hemos de llamar a Dios nuestro Padre. Si miramos en los Evangelios, todo el tiempo Jesús se refirió a Él como su Padre. Sigamos el ejemplo de Jesús para que también nosotros creamos que tenemos un Padre bueno y perdonador que merece ser reconocido y honrado como el mejor de los padres. El Salmo 18, versos 30 y 31, nos dice No podemos encontrar más bella descripción que esta para un Padre que siempre cumple lo que promete y nos da su más perfecto amor. Todo lo que Dios hace es justo y bueno. Él se muestra siempre interesado en brindarnos todo lo que le pedimos y necesitamos. Porque como dice en Deuteronomio capítulo 32, Él es nuestro Padre, nuestro Creador y el que nos formó. Nos ha dado fortaleza. Él está pendiente de todos los detalles de nuestra vida. Necesitamos dejarnos abrazar por Él. Sus abrazos nos sanan, nos dan nuevo aliento y nos renuevan las fuerzas. Dejemos que sus caricias tiernas nos demuestren todo lo que significamos para Él y sintamos cómo Él se ocupa de ofrecernos su mano. Cuando ve que casi nos hundimos o nos ahogamos, como le sucedió al apóstol Pedro, su presencia trae paz y nos devuelve el ánimo. A Dios no se le acaba la paciencia como a los humanos. Por mucho que nos equivoquemos, Él vez tras vez estará a nuestro lado para mostrarnos que es bueno y compasivo, lento para la ira, pero grande en misericordia. Como lo dice el Salmo 103, verso 17. Pero la amorosa bondad del Señor permanece por los siglos de los siglos para quienes lo reverencian. Su salvación es para los hijos de los hijos de quienes son fieles a su pacto y se acuerdan de obedecerlo. Aleluya. Gracias a Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia. Él, como un verdadero Padre, fue el que nos creó, nos dio vida desde la concepción y nos fortaleció en el vientre. En Job, capítulo 10, verso 11, dice, nos diste vida y nos mostraste tu amor inagotable y con tus cuidados nos preservaste la vida. Siempre nos has revelado que nuestra vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillaremos como la luz. Tener esperanza nos dará valentía, estaremos protegidos y descansaremos seguros. Nos acostaremos sin temor y estaremos libres de la angustia. Él siempre está dispuesto a acompañarnos aún en medio de valles de sombra de muerte, en secos desiertos o para ayudarnos a cruzar el Jordán. No importa el ímpetu de las aguas ni lo fuerte que sean las olas, su presencia es la garantía de que siempre estaremos a salvo. Siempre podemos acercarnos con toda confianza a nuestro Padre. Podremos ir al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para recibir su ayuda y su oportuno socorro. Siempre, cuando te invocamos en el día de la adversidad, siempre nos respondes y nos devuelves las fuerzas cuando estamos a punto de desfallecer. Cuando las fuerzas se nos agotan, tú con tu brazo extendido y tu poderosa mano nos levantas y te haces presente. Podemos en este momento agradecerte por ser el mejor de los padres, por darnos tu tierno cuidado, por amarnos y darnos todo lo que necesitamos y concedernos aún los más sencillos deseos de nuestro corazón. Oremos juntos. Señor bondadoso, gracias por ser el tierno Padre que ha estado con nosotros desde siempre, aún desde antes de nacer, el que aún en los días de más angustia nos ha fortalecido y nos ha secado las lágrimas. Gracias, Señor, por darnos nuevo aliento cuando creíamos que todo estaba perdido, por darnos una nueva esperanza cada vez que hemos sentido que nuestra fuerza falla. Siempre, sin dudarlo, nos has dado tu auxilio y nos has mostrado tu favor. Padre celestial, todos mis días están contados sin faltar ninguno. Señor, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tú me has conocido, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Padre, no está aún la palabra en mi boca y ya Tú la sabes. Me ves cuando descanso y cuando estoy en casa. Sabes todo lo que hago. vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Gracias por ser ese Padre que conoce todo de mí. Te amamos. Amén y Amén. Querido hermano, esperamos que este momento de oración quede sellado en tu corazón para que siempre recuerdes que el Padre que tenemos es un Padre que se ocupa de todo cuanto nos sucede y se complace en hacernos el bien. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de cada uno de los canales en Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest en donde encontrarás más contenido para seguir edificando tu vida y estar bajo el cuidado de nuestro buen Padre. Dios te bendiga. Eres mi refugio en la tormenta mi luz con tu amor eterno guiando mi rumbo aunque el mundo tiebre el miedo intente asaltar ¡Gracias! ¡Gracias!